La Hola es un proyecto que inicio un poco con mi necesidad de comprender, de naturalizar y de visibilizar las diferentes etapas del ciclo menstrual, sobre todo los cambios que vamos atravesando tanto a nivel emocional como físico durante las diferentes fases. Puntualmente yo me daba cuenta que antes de la fecha del ciclo, de que comience el sangrado, notaba muchos cambios en mi humor, en mi cuerpo también, pero me empecé a preguntar qué pasaba durante el resto. Como todos los ciclos vitales y ciclos naturales tienen un proceso y son más que un solo día, convoqué a diferentes personas menstruantes para que completen unos diarios menstruales donde cada día iban apuntando todo lo que iban observando y cómo se iban sintiendo. Luego recogí estos diarios y armé un solo diario que vendría a ser este que está detrás mío, con los patrones comunes que se repetían en todas. Y a partir de ahí me empecé a preguntar cómo fotografiar eso que no se puede ver, eso que solamente es más emocional, eso que va por dentro. Entonces creé una serie de fotografías que están en blanco y negro, que hacen como un poquito el juego con el ciclo lunar, por eso van del negro al blanco y del blanco al negro, siendo el negro el momento de la menstruación y el blanco el de la ovulación. Bueno, estas fotos son como más abstractas, principalmente de la naturaleza, para también hacer esta relación con los ciclos naturales y entender que es un ciclo más de la naturaleza. Y por el otro lado, con un microscopio hice fotos a mis propios fluidos vaginales durante diferentes ciclos y luego los recopilé y armé también un ciclo solo que vendría a representar la parte como más concreta, más materia, más visible. Por ahí estamos ahora más, por suerte, más acostumbradas a ver la sangre de color roja como es lo que tenemos, pero entiendo que también durante el resto del ciclo seguimos teniendo otros fluidos que también van cambiando.